¿Está buscando una receta fácil y sana para su cena? Soy Susan Barman, dietista registrada, y hoy voy a mostrar una de mis recetas favoritas, fáciles de hacer en casa. Esta es la razón por la que me gusta este platillo. Es mi proteína, es mi verdura, y es mi grano entero en un solo plato. Y lo único que necesito hacer para que sea una comida completa es añadir una ensalada de acompañamiento. Así que deje que le enseñe cómo se hace. Voy a comenzar con mi aceite de oliva y solo voy a poner un poco en mi sartén. Aquí tengo algunas cebollas picadas, pimientos verdes, tomates, y los voy a saltear. Solo quiero cocinar estos lo suficiente para que se ablanden un poco. Ahora la otra cosa es que cuando salteo mis verduras, me gusta añadir mis condimentos en ese momento. Y la razón es porque el aceite que está en mi sartén va a ayudar a liberar algunos de los sabores. Lo siguiente que voy a añadir es un poco de condimento de mariscos, porque estoy usando camarones como mi proteína. Así que voy a poner solo un par de pellizcos. Y la otra cosa que voy a añadir es una pizca de cúrcuma. Ahora bien, esto es en parte por su sabor, pero también por el color, ya que va a darle un color bello a mi arroz cuando se está cocinando. Así que solo voy a agitar esto un poco. Y luego lo siguiente que voy a añadir es el almidón. Ahora lo que he elegido hoy es un arroz integral precocinado. Y la razón por la que estoy usando esto es porque necesito algo que esté listo en unos 10 a 15 minutos. Así que este es un arroz seco precocinado. Es ampliamente disponible. Ahora voy a saltear esto solo por un minuto porque esto va a ayudar a absorber los sabores, permitiendo que el arroz obtenga un poco de aceite sobre él. Así que solo por un minuto. Y ya se puede ver que es muy bonito y que tiene un poco de color agradable. Y ahora voy a utilizar el caldo de pollo. Ya lo calenté. Y la razón por la que lo hice es porque de esta manera va a hervir un poco más rápido. Ok, así que ahora está hirviendo y ya empieza a oler muy rico gracias a los vegetales y los condimentos. Y ahora solo voy a poner mi proteína justo encima. Ahora, hoy lo que elegí son unos camarones congelados. Y la razón por la que estoy usando congelado es porque yo no quiero que mis camarones se cocinen demasiado pronto. Por lo que si lo pongo en el estado congelado en el momento que el camarón esté cocido, el arroz estará listo al mismo tiempo. Todo va a estar perfecto. Así que solo voy a acomodarlos encima de mi arroz. Ok, y eso es todo. Y ahora lo que tengo que hacer es cubrirlo. Voy a ajustar la temperatura y voy a dejarlo cocinar alrededor de 12 a 15 minutos, al máximo. Así que voy a bajarle y los veré en unos minutos. Ok, han pasado unos 12 minutos y ahora porque tengo una tapa transparente puedo mirar y puedo ver que está cocinado. Pero lo más importante es que cuando usted cocina con arroz siempre quiere mantener su tapa mientras está cocinando. Así que lo mejor que pueda hacer es cocinar su arroz durante 12 a 15 minutos o lo que sus instrucciones indiquen. De todos modos, mi plato ya está hecho. Echemos un vistazo. ¡Qué hermoso! Y huele genial. Esta es una de mis combinaciones favoritas. Realmente los camarones, el arroz, las verduras son una maravilla. Ahora un par de cosas que me gusta agregar al final. Uno es un poco de jugo de limón fresco y eso es porque el limón con los camarones le añade un poco de sabor extra. Tengo que admitir que a mí me gusta un poco lo picoso. Así que voy a ponerle unos toques de salsa picante. O si le gusta lo picante, puede ponerle un poco más. Y luego la otra cosa que me gustaría añadirle a esto es un poco de yogur natural griego sin grasa. Y la razón es porque cuando mezclo todo esto junto va a tener una textura increíble. Así que solo hay que ponerle un poco y voy a revolverlo un poco. Huele muy bien. Ya está. Una pequeña pizca de perejil fresco en la parte superior y listo para comer. Ahí tiene camarones, arroz integral y verduras todo en un plato. Es genial. Pruébelo en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!